La maravillana gente de Manzanilla El partido de la ciudad de Junior Navarro, señores ¡Seguro! ¡Sigue la onda, señores! La diversión de la ciudad de Junior Navarro, señores ¡Seguro! 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 ¡Santanita! ¡Sonchucho! La vida tan graciosa Sigo siempre mi amor Es posible que hoy en día No sea amor La vida tan maravillana gente Un montón lleno de amor A la vez que tu entes junto a mí Pensando por ti Soñando Nos amamos Pensando por ti Soñando Nos amamos Nos amamos Nos amamos Nos amamos Nos amamos Nos amamos Contigo, Dios de mi amor Esposito, Dios de mi amor Por tu amor Soñando, Dios de mi amor A la vez que tu entes junto a mí Pensando Soñando Nos amamos 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 ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Gracias!